¿Qué tal te entiendes y qué tal? ¿Qué buscas aquí en esta carrera? Buenas tardes lo primero. De momento las sensaciones están siendo buenas. El trabajo que hemos hecho en esta primera parte de la temporada parece que ha ido todo bien. El otro día me encontré bien, que era la carrera para quitar carbonilla en teoría, aunque al final la suerte no acompañó y si todo va bien aquí intentaremos estar luchando entre los primeros puestos. Hola a los dos. Os quería preguntar también a los dos. Ahora empezáis aquí en un gran camino, pero luego ya empieza el Voltour. Quería preguntar de las dos carreras de Voltour en España, primero la Volta y después la Ixuvia, ¿Cuál es vuestro programa en ambas? ¿Quién va a ir de vosotros? ¿Lo tenéis claro? Si lo podéis explicar. Pues de las dos carreras yo en un principio voy a hacer País Vasco. ¿Y yo? Yo creo que hago Cataluña y País Vasco las dos. Perfecto. Yo por aquí, para Egan. ¿Cómo te encuentras tú en esta temporada que quizás ya es como un poco la más normal de las últimas que has tenido? ¿Has podido empezar bien? ¿Lo que hemos visto de ti está bien? ¿Qué podemos esperar de ti esta misma temporada? Bueno, yo ya no sé qué es normal para mí. Pero, pero nada, esta temporada creo que, o bueno, espero estar mejor que el año pasado. La verdad, el año pasado la verdad sufrí muchísimo. Sufrí demasiado. Pero ya este invierno, digamos que pude entrenar sin problemas y yo creo que los entrenamientos van bien y la motivación está. Y siempre lo he dicho, para llegar a la luna hay que apuntarle al sol y yo sigo levantándome todas las mañanas pensando en que quiero volver a hacer mejor. Así que al menos esa es mi motivación. Si lo voy a lograr o no es diferente. No depende de mí del todo. Pero, pero bueno, al menos lo intentaré y espero que el año vaya bien, que la suerte nos acompañe y sobre todo disfrutar. Creo que es algo que muchos ciclistas lo dicen, a veces por decirlo, pero yo verdad lo siento y quiero realmente disfrutar de la bicicleta. No, en inglés, por lo que le voy a hacer más. Para esta ración, estás encontrando Lloros Lídegaard, ¿Cómo te expectas de la batalla y cómo estás haciendo en tu nivel contra él? Bueno, para mí es un gran honor, sinceramente, de estar en contra él. Él es uno de los mejores líderes en el pelotón ahora mismo. Así que espero estar cerca de él y hacer que sea difícil para él ganar la carrera. Y eso es todo. No tengo demasiadas expectativas de la carrera, pero al menos tenemos que intentar ganar la carrera y ver qué va a suceder. ¿Habéis ya las técnicas con los dos, cómo competen contra el Prisma y los otros equipos? Creo que solo tenemos que ir con gas. Antes debemos hacer un buen examen y luego no se preocupen de ellos. Y también tenemos un buen equipo aquí. Carlos es también uno de los mejores líderes del mundo. Tenemos un equipo muy fuerte y obviamente no es solo Jumbo-Visma. Hay también otros equipos. La carrera siempre va a ser difícil. Nosotros somos competitivos y no empezamos en la línea inicial pensando que seré segundo. Así que, por supuesto, vamos a intentar ganar. Vamos a descubrirlo esta semana, yo creo. Vamos a tener oportunidades. Gracias. De momento los pocos contactos que he tenido con lluvia y frío no me han ido mal, pero bueno, aquí creo que ya lo descubriremos del todo e intentaremos hacerlo lo mejor posible en estas circunstancias, a aprender. Esta temporada se empezó en tu país, en Colombia, en los nacionales se te vio bien y ahora en Turcolombia, aquí estuvimos debimos y demás, el alto del vino, tu rendimiento te dio también ese ánimo moral para verte con los mejores de nuevo peleando, también fue para mí importante. Sí, sí, la verdad sí, pero la verdad es que, como decía antes, yo creo que uno es muy competitivo y uno siempre quiere más. Entonces, pues, digamos que por un lado me dio moral, obviamente el verme no tan lejos de ellos, pero al mismo tiempo era la carrera de casa y cuando, digamos que de cuarto, fue como, pucha, quería ganar, ¿no? Entonces, es como que la respuesta sí, obviamente da motivación el verme ahí, pero al mismo tiempo creo que al verse uno tan cerca de ellos, pues dan más ganas de seguir entrenando, de seguir haciendo las cosas bien y sacrificándose para volver al nivel de antes. Bueno, tengo una pregunta para los dos, quien quiera que responda. ¿Conocéis el recorrido bien? ¿Habéis podido mirar? Pues para el ferián os gusta, que destacaríais un poquito de lo que nos espera en estos cuatro días. Todo mejor. Este sí lo ha visto, este sí lo ha visto. Está bien que hay un poco de todo en ese aspecto, empezamos por una contrarreloj que ya va a marcar algo de diferencia. Luego una etapa que no se sabe lo que puede pasar, se más para la general o igual llegó un grupito, pero que va a estar abierta la carrera. Quizá una etapa más tranquila y luego ya la etapa en la que todo se va a decidir. Así que yo creo que es un recorrido bastante atractivo, ha estado bien la organización, aunque tendremos que… nunca se sabe lo que va a pasar hasta que no empiece la carrera. A priori parece buena decisión y estamos motivados para darlo todo en todas las etapas. Hay un vídeo que tiene Ezequiel ahí subiendo la última etapa, o sea que podéis verlo en internet, hay un vídeo que sale con un panel y demás. Poniendo los ojos a Santos. Claro, claro. Carlos, el inglés es bueno para ti, ¿verdad? En inglés es bueno para ti, ¿verdad? Sí, sí, sí. La carrera. No, no, inglés. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La pregunta es, Egan dice que eres uno de los mejores carreras del mundo, después de tu 5º lugar en el Tour, ¿qué cambiaste de tu perspectiva para este año para estar mejor en este año, para ser más competitivo para el top 5, y más en la Tour? Keep doing the same things to be honest or trying to perfect them. Just keep the work, keep the sacrifices, keep doing everything as well as you can. This way hopefully the progress keeps going. No specific things like focus on time throwing or focus on explosive, to be more explosive for example? Yeah, focusing on improving in everything to be honest. If you want to be better than the top guys, you need to be better in everything to be honest. Just trying to get as good as I can in all the aspects. Yeah. Okay. Finkal. 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 Finkal.